Nuestros estudios señalan que en Grecia se están levantando barricadas, en Grecia con Juan Moya específicamente. También se nos informa de que en el sector de Vicuña Maquena y Gran Avenida también se estarían levantando algunas barricadas por parte de estudiantes y mujeres que están participando en estas acciones. Es la información de AMD Noticias.